Mi arroyo siesteros Tu hermosura es inigual Desde lejos más te quiero Mi soñada ciudad natal Te dedico este canto Con cariño y gratitud Al son de mi instrumento Yo te digo mi inquietud Yo siempre vivo sintiendo Me paso el día pensando Yo siempre vivo sintiendo Lejanía tu hermoso amanecer También a la madre mía Como a ti la quiero ver Mi arroyo siesteros Te dejo entre cordajes Estos versos más sinceros En son de mi homenaje Añoro tu alborada Pejas, mindre, agua, azul Que adorre la enramada Ova, que me haces Ova, que me haces Cielo azul celeste y los lapachos floridos Tu luna, tu sol ardiente son mis paisajes queridos Recuerdo que muchas tardes a coro se oye cantar De regreso a los hombres ya cansados de trabajar Forjando una esperanza de justicia y libertad Que Dios les traiga bonanza, fiesta y felicidad En su tranco era la sangre, trae la vida y la alegría A la fiesta de este día, adornando este lugar En su grupa la belleza femenina luminaria Con el cantar de la patria hoy vienen a saludar Amazona de mi tierra, admirada por doquier Es tu estampa maravilla, de dulzura montarás Orgullo eres del pueblo y de quien goza tu querer Folclorista eres figura del paisaje nacional Los manto, en maravilla, de dulzura montarás Amazona de mi tierra, de dulzura montarás que ne por a mi villa yaire, que ne tenen bollereva, a ve y te saramoje, ene egui conasome, por ahí junde vengo hará. En su tranco el alazán, trae la vida y la alegría, a la fiesta de este día, adornando este lugar, en su grupa la belleza, femenina luminaria, con el cantar de la patria, hoy viene la salva. Amazona de mi tierra, admirada por doquier, es tu estampa maravilla, de dulzura montarás, orgullo eres del pueblo, y de quien goza tu querer, folclorista eres figura, del paisaje nacional. Momora venderobe, un baeja que ne acuera, y lloruyay tereje, ne por a mi villa yaire, que ne tenen bollereva, a ve y te saramoje, ene egui conasome, por ahí junde vengo hará. Que ne tenen bollereva, a ve y te saramoje, ene egui conasome, por ahí junde vengo hará. Expresión de arte sin par, cultura tradicional, jineteada paraguaya, alegrías por doquier, malabares en la pista de la cita familiar, la bandita marca el ritmo para el baile del corcel, la bandita marca el ritmo para el baile del corcel. Percherón, Tordillo y Penco, esta vez van a salir, los jinetes se encaminan, acarician pelo y grín, multitud de esperancios, a la emoción que va a vivir, es folclore paraguayo, que no tendrá nunca fin. Herraje de plata y oro, en la fiesta patronal, carrera, sortija y doma, es la fiesta popular, elegante está el jinete, se dispone ya a brindar, lo que da de corazón, también el vallo imponente, lo que da de corazón, también el vallo imponente. Relación incomparable, muestra de arte y afición, el jinete que es el guayno, en expresión popular, en homenaje a la amada, le dedica una canción, es tradición paraguaya, es la fiesta nacional.